¡Bienvenida a la unidad con la mía y esta rumbita junto a bailar! Quiero desabrazar todos mis pasados, vivir contigo en una nueva vida, que te amore tu mujer. Quiero quitar primero el mundo entero de tu ser así, que es el que me quiero y me voy a morir. QuieroオSINILLENARO con la mía y esta rumbita junta de tu ser así, que es el que me quiero y me voy a morir. Amor, 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 amor. Si no quiero y me voy a morir. Amor, 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 infeliz será amor, 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 cuando sea la verdad. Amor, 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 si no quiero estar Amor, 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 infeliz será Amor, 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 cuando te amaré en verdad Amor, un, 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 un ¡Bien abrazo! Después, ¿verdad? En el baile.